Vamos a beber, no pierdas como los seres feedots Boto Y va a llorar, no role' a nada, no role' a tanto los áramaristas, señoras. Los brillos en pisos, Sí señores hacia toda naciones de la vida vamos a tener la palabra son los ángulos de apanaryíos ¡Muchas marías! ¡Judo allá y te crees, mis señores! ¡Aquí estamos! ¡Muñeco, muñeco, muñeco! ¡Aquí está el hombre valiente! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a batalla! ¡Vamos a batalla! ¡Vamos a pelear! ¡Al centro de la silla de juego! ¡El prevenido valiente! ¡Ele empieza usted a vispa! ¡Que le va a pelear! ¡Que le va a pelear, mis señores! ¡Aquí! ¡En el juego! ¡Triste fue porque nací! ¡Alegré porque me duró! ¡Ahorita llega a lo calentón! ¡Vamos a pelear, mi vecino! ¡Quiero llorar! ¡No llorar, me pone la luz! ¡Ale tanto amagas! ¡Criste fue porque nací! ¡Aleggré porque me duró! ¡Criste fue porque nací! ¡Aleggré porque me duró! ¡Ayer no llegó a lo calentón! ¡Criste fue porque nací! y no llorar y no quiero llorar vengo a rezar, vengo a rezar no me da como más ¡Soy! 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 ¡Vamos, mijo! ¡Soy maldito! ¡No hay quinete! ¡Y dale a tu ira! ¡Que las escuelas se acomodan sola! ¡Ay, es que no hay en este! ¡Listo, listo! ¡Y dale a tu ira! ¡Cuál es la rosa! ¡Vamos, chavos, marías! ¡Es el grillo! ¡Es el grillo! ¡Es el grillo! ¡Muy bien, con la escala! ¡Le da tu padre! ¡Le da tu padre! ¡Le da tu padre, mis señores! ¡Listo, listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Siga arriba! ¡Viene el estilo! ¡Viene el pala! ¡Vanta arriba y baja en todo! ¡Es muñeco! ¡Es muñeco! ¡Es muñeco, con la escala! ¡Listo, muchacho! ¡Listo! ¡Lo casa, lo vive, lo vive, lo casa! ¡Cuál te lo quiere! ¡No, de dentro, a la izquierda! ¡Arriba, por abajo! ¡Ay, es un grillo! ¡Va a volarme! ¡Va a volarme! ¡Va a volarme! ¡Las casa lo vive, lo vive, la casa! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡El primero que llegó! ¡Listo, listo! ¡Virma! 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 ¡Fariburne! ¡Está en guarda! ¡Lo está весendo! ¡Aníco! ¡Bárbaro! ¡Archora! ¡Archora! ¡No haEl! ¡Achora! ¡No haEl! ¡Gracias! ¡Arribalo! ¡Alguien está conmigo abierto! ¡Viviendo a comenzar con cachorros! ¡Esta! ¡Arribalo! ¡Suscríbete al ser peronazo en cachorros! ¡Esta es la ciudad! ¡Y es muy importante! ¡Viviendo a comenzar! ¡Viviendo a comenzar con cachorros! ¡No se les confía viejo! ¡No se les confía viejo! ¡Vamos a asegurar con cachorros de arriba! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a trabajar con cachorros de entrada! ¡Y échenle un aplauso!